Sé testigo del acontecimiento más grande de la historia. Navidad en orquesta. La historia del nacimiento de Jesús, interpretada a través de la música, el canto, la danza y el teatro. Domingo 16 de diciembre a las 18 horas, en la Frater Ciudad San Cristóbal. Entrada gratuita. Para más información, llámanos al 2243 2243 o escríbenos a info.frater.org. ¡Gracias!